Buenos días, canto yo, el sol dice hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo, el gallo cantor es mi despertador. Buenos días, canto yo, hay que levantarse, el día ya empezó. Buenos días, canto yo, si cantas con ganas será un día mejor. Buenos días, canto yo, buenos días, cantar es lo mejor. Buenos días, canto yo, buenos días, cantar es lo mejor, cantar es lo mejor. Buenos días, buenos días.